¡Hola y bienvenidos! Estoy acá sacando fotos a un par de Pokémon salvajes porque estoy haciendo este vídeo para contarles sobre el Pokémon Snap, el nuevo Pokémon Snap, porque hay gente que dice que el nuevo Pokémon Snap tiene mejores gráficos que el Suoran Shield y como que no están así. Así que mientras trato de sacar una foto de este Pidgey Scurridizo, vamos a hablar un poco acerca de Pokémon Snap en sí, vamos a ello. El juego original Pokémon Snap para Nintendo 64 se había ideado como un juego de fotografía al cual no se le encontraba motivación alguna para hacerlo hasta que se le agregaron Pokémon al mismo, entonces pasó a ser un juego de fotografía Pokémon. Dichos juegos recordado por sus animaciones y su forma de mostrarle la vida natural de los Pokémon. Limitado por la capacidad gráfica de ese entonces Nintendo 64, el juego cumplió con lo que muchos fans esperaron, hasta que los que querían pelea recibieron los Pokémon Stadium. Con el pasar de las generaciones de consolas, muchos fans esperaron una nueva entrega de Pokémon Snap, cosa que nunca ocurrió ya que los desarrolladores dijeron que ya la fotografía era algo cotidiano y no tan interesante como en la época del 64. Incluso se llegó a perder la oportunidad de lanzarlo en Wii U, donde el gameplay podía ser la excusa perfecta para el juego, ya que el Gamepad podría actuar como una cámara de fotos, una muy grande. Aún así, diferentes juegos como Poké Park Wii se encargaron de mostrar un entorno del mundo Pokémon en 3D, similar a lo que se esperaría de Pokémon Snap, y juegos más adelante incluirían la fotografía como una especie de minijuego dentro de los mismos. Con el paso del tiempo, las entregas principales de Pokémon dieron el salto al 3D y en 2013 pudimos apreciar el primer juego de Pokémon en 3D real llamado Pokémon X-Y. Aunque en este todavía no se podía mostrar los Pokémon sueltos en la naturaleza por el limitado hardware de la 3DS, recién con la Nintendo Switch y Pokémon Let's Go se empezó a ver a los Pokémon salvajes como tales llegando a Sword and Shield actualmente, donde podemos verlos caminando por los pastos en un entorno 3D total. La ahora evolución de los gráficos de Pokémon ha hecho que se pierda la estética, o al menos el motivo de la estética en general de Pokémon. La estética del mundo Pokémon siempre fue minimalista por el hecho de que, al ser un RPG en 2D, como todos, el mundo siempre se ve como una versión simplificada del mismo, donde el anime o manga han tratado de expandir esto mostrando que en realidad son lugares inmensos, solo que en el juego lo ves reducido, como a tu personaje en la introducción. Fíjate que siempre te muestran que el pueblo son de 3 casas locas. Pokémon X y Y fue el último donde vimos esta reducción, siendo que para Sol y Luna ya los personajes no estaban reducidos ni tampoco las casas y lugares, siendo Sword and Shield la entrega que debería completar el paso al 3D de Pokémon, pero hay un problema. La estética de los juegos de Pokémon casi siempre fueron limitadas por dicha representación. Ser todo más colorido y minimalista, porque el juego principal así lo era, hace que se sienta vacío. Normalmente las entregas que no seguían por estas limitaciones, como Battle Revolution o Pokken Tournament, toman una estética más oscura, no tan colorida y apuntando a un equilibrio entre caricatura y realista, específicamente en Pokken Tournament, donde podemos ver la cúspide gráfica en cuanto a diseños de Pokémon. Ahora, ¿cuál es el problema de New Pokémon Snap? Para mí, se siente como que este juego, en lugar de liberarse de dichas limitaciones porque la consola no lo limita gráficamente, decide apegarse a este colorido y minimalista estilo, dándonos un juego que se ve bien gráficamente, pero podría verse mejor, si no se apegase tanto al estilo ya mencionado. Muchos se quejan de que en Pokémon Sword and Shield, los lugares se sienten muy desiertos o espacios sin detalles, pues Pokémon Snap tiene varios sectores vacíos, o al menos eso es lo que podemos apreciar en su trailer. Aclaro esto porque el juego todavía no salió y todo lo que digo me baso en lo que nos ha mostrado hasta ahora. Así que, vamos a lo principal y comparemos las escenas del trailer con otros juegos disponibles en la plataforma y que tienen terrenos similares. Podemos apreciar que en New Pokémon Snap tenemos lagos inmensos, que bueno, esto es lo que se ve. A simple vista pueden verse un poco vacíos porque hay un par de montañas y solo río. Y si lo comparamos con lo que sería Monster Hunter no tenemos una idea exacta de cómo se ve el horizonte y el agua, pero así en Crysis, que también está disponible en Nintendo Switch. Y también Pokémon Sword and Shield, donde podemos ver acá en la isla de Armadura un lago con un horizonte tremendo, digamos. Bueno, digamos tremendo, pero está tremendamente vacío. En cuanto a los bosques, podemos acá apreciar lo que es la vegetación, que son 3 o 4 pastos locos separados, que si lo comparamos, bueno también tenemos los árboles de esta otra escena, pero si lo comparamos con por ejemplo Sword and Shield, Sword and Shield tiene más vegetación, pero más que nada porque son el pasto donde salen los Pokémon y es de donde se invocan, digamos. Pero como Pokémon Snap trata de no guiarse por eso, no debería tener tanta vegetación para ver más a los Pokémon, imagino, que es para que los Pokémon chicos se puedan ver y no te moleste a la hora de sacar la foto. Aún así me parece bastante plano. Y si lo comparamos con la vegetación de otros juegos, como por ejemplo Fortnite, vemos que aunque la planta se va generando conforme nos acercamos, aún así es más vegetación que estos 3 pastitos locos que vimos en el trailer de Pokémon Snap. Y ni hablemos de Monster Hunter, que ven los pastos en cantidades, o Crysis, que literalmente todo es pasto. Todo es pasto, plantas, mira lo que es la vegetación de Crysis. Es un juego que corre en la Switch, al lado de lo que es, bueno, en Pokémon Sword and Shield y en este nuevo Pokémon Snap. Acá tenemos una imagen de un desierto que dentro de todo está bastante bien hecho. Las texturas de la arena está bien, el efecto también. Acá lo podemos comparar con lo que es el desierto en Pokémon Sword and Shield. Que en Sword and Shield usan el efecto este de, no sería neblina, sino tormenta de arena para disimular la distancia. Y bueno, no tenemos ni en Monster Hunter ni en Crysis un desierto como para corroborar que esto se ve así. Pero, bueno, un desierto no es muy difícil de hacer, digamos. Fíjate, Fortnite tiene un desierto pero no es la gran cosa. Acá podemos apreciar en esta parte del juego los pastos que yo digo que son una textura plana sin vegetación. Que asumo que es para que se pueda ver al Pokémon como acá el Torchic. Sin ningún problema a la hora de sacarle la foto. Pero aún así, si lo volvemos a comparar con Sword and Shield. O si lo volvemos a comparar con el maldito Crysis. Se queda bastante plano y vacío. Yo digo que no es que bastardear tanto a Sword and Shield comparando diciendo que esto se ve mucho mejor. Pero bueno. Puede que mucha de la decisión estética sea por lo mencionado anteriormente. De mantener la simplicidad. Y también puede ser que traten de mantenerlo minimalista. O quizás sea porque no quieren sobrecargar de cosas en pantalla para mantener los 60 frames por segundo. Porque por ejemplo Crysis corre a 30. Y Sword and Shield no me estoy acordando pero me parece que es a 30 FPS también. Aún así, esperemos que las animaciones de los Pokémon sean tan vívidas como en el juego original. Para que nos pueda dar esa sensación de que estamos realmente en el mundo Pokémon. Personalmente preferiría un entorno más realista como en Pokémon. Digo, el fucking Crysis corre en la Switch y mira lo que es esa vegetación papá. Mira lo que es eso. Imaginate los Pokémon con la calidad del Pokémon Tournament y en este entorno. Hermoso. Aunque bueno, 30 FPS. Pero corre. Crysis corre. Espero que me comenten si esperan que este juego se crean que se va a ver bien. O si les jode la estética del mismo. O les parece hermoso. Yo creo que si llego a comprar este juego va a ser en digital. Pesa 6 putos gigas. Podrían haber hecho que PC digamos 13 y tengan texturas con más calidad. O nuevamente apuntando un tono más realista. Habría que ver un poco más como es las escenas de noche. Y con todo lo que dije. Este juego vamos a empezar porque no lo hace Game Freak. Sino lo hacen Bandai Namco. Fucking Bandai Namco. Por lo menos hasta donde sea. Pero no esperen que sea como alguna vez fue HAL Laboratories. Los desarrolladores del Snap original. En ese entonces estaba Iwatach. Me despido. Así que nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima.